Buenas, buenas, buenas mi gente, mis amigos, mis queridísimos amigos de YouTube, de nuestro canal de YouTube, nuestra familia, eh Hoy estaremos haciendo una video reacción a un artista increíble, un artista con mucho talento y un artista vieja escuela Y que ha sabido mantenerse ahí, porque muchos vienen, muchos se van, muchos están entre ahí, pero él siempre da filme, ni me voy, ni me quedo, ni nada Estoy arriba, estoy donde estoy, y ya, a terror, el mejor artista a nivel lo que es todo, se podrá decir Un artista que, ejemplo de superación, un artista el cual se ha sabido manejar completamente Y un artista completo, te hace un dembow, te hace un rat, te hace música romántica, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras La hostia tío, pues resulta que este tipo es el mayor clásico, mayor clásico Pero, guau, vas a reaccionar a un dembow, no La hostia tío, no tío, no voy a reaccionar a un dembow tío, voy a reaccionar a un topami Y ya ustedes pueden saber que es un rap, ya ustedes saben, así que sin más que decir Sin mucha mierda aquí, bla bla bla, la hostia tío, la pingota, vamos a darle al video Lo primero es, lo primero es, lo primero es como él entra El violín que hay puesto es como quien dice Guau, se va a morir alguien en este tema cuando mi voz suene Miedo de una vez Alcángel dijo en una entrevista Que si el dinero no cambia a las personas Simplemente no estás haciendo dinero ¿Y saben qué? Es verdad La cortina de mi casa la hice entera de dinero En mi cuasada más hay números de actores y peloteros Uy, ay mi madre La hostia tío, la pingota tío Oye como el mayor le entra y lo que dice Su cortina en su casa están hechas de dinero En su teléfono nada más tiene número de pelotero, de modelo Pero hostia tío, hostia tío Y tus amigos tío, que los que hay con ellos tío Pero venga acá pingota, vamos a seguir hoy Uy, del 2000 y pico cantando Y eso no se cuenta, eso es gati gata Y a mí lo que me gusta es el flow de terror Y de que yo sí Y que te la voy a poner Y que te voy a poner en China Ay, la hostia tío Pero venga acá tío La raca vaca que puede frontearme pa' acá en mi coro Cualquier guaremate tiene una aca Me voy en una villa por dos semanas Despejame, una gata pa' quemarme Cuatro puro pa' fumarme Los tigueres pa' curarme A mi banda hay que dame Ya yo hice mi imperio A mí hay que matarme pa' quitarme Ahora tripleo en un jet En la villa tengo jet Pasándola de caché Tu mujer me dice A tu gente le piché Pero la barriga con una uzi Vengan a buscame Estoy en mi casa en un jacuzzi Antes nadie me buscaba Ok Es como decir Vengan a buscarme Estoy en mi casa en una hamaca Es como decir que Si vienes te vas a morir Porque vi un tipo con combate tío O sea Si tú vas a la casa del mayor A buscar al mayor falcimiento Puedes salir la paleado tío La hostia La pingota tío Pero Eres increíble Mi real respeto El mayor clásico A nivel internacional Hostia tío A ver un día antes sin pulir Ahora la ropa te la boto No la vuelvo a repetir Estamos demasiado altos Tú no le llegas al perfil Están copiándome la forma De cantar y de vestir De prenda ya estoy podrío Estamos ruling pana mío Dando vueltas por Miami Viendo a los modelos míos En las islas hawaianas Me compré un mojío Puse una cubana Y una italiana Pa' que me hicieran un trío En esta yo bajé ruso Tú sabes uno va de abuso No me hables de gente Que hace tiempo Que uno se la puso Plomo pa' el intruso Pero si te cuento incluso No me hables de gente Que hace tiempo Uno se la puso ¿Será esto para el alfa El jefe? Será Pero yo como que vi Como un amor Y como un cariñito Ya como que nos iba a tirar ¿Qué pasó ahí? La hostia tío La hostia Pero vamos a seguir Vienen por debajo El agua Y le damos plomo Tú es abuso Soy una de las gargantas Más cara del movimiento Cuando digo que cobro 500 socios No te miento Los cheques siguen llegando De 300 y 400 Mientras ustedes Hablando mierda Yo meciéndome en mi asiento Mi problema no es monetario Hace rato que ya somos millonarios Millonario soy Esa es mi realidad Mi seguridad Es seguridad Es tu seguridad Mi problema no es monetario Hace rato que ya somos millonarios Millonario soy Esa es mi realidad Mi seguridad Es seguridad De tu seguridad Oye, 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 oye ¿Qué fue lo que él dijo ahí? Mi seguridad Es seguridad De tu seguridad No ¿Será mi seguridad Formatíao estoy Tío, la hostia No entendí bien Esto aquí, tío Te quillo porque lo aplico Te quillo porque soy rico Mira 10 años pa' atrás Y yo lo que vendía Abanico Nadie me... Ok ¿Será que se le está dejando caer Su pedacito a Roche En este tema también? Mira 10 años atrás Y yo lo que vendía Abanico Tío Es una realidad Por eso digo que este es un papá El jefe de la superación De verdad que sí Que cuando yo he visto por pila No hay una maldita movie Que me falte por vivirla Es verdad Que mis amigos Te lo cuento con una mano No te llevo en mi corazón Por rata y por gusano Tengo más seguridad Que el presidente de Corea Con más inteligencia Que la CIA Y que la DEA El francotirador Lo tengo encima Y la sotea Tú el que fue el chapeterado La vaina se le pone fea Tú no me estás haciendo daño Tú te haces daño tú mismo Porque no tienes talento Y te aburriendo con lo mismo La hostia tío Acaba de decir Como que Tú estás cantando de lo mismo Es repito Es a Rochi O al alfa el jefe Tío la hostia Porque han dado un video Por ahí donde El mayor Es ignorado Por Rochi RD Como que Rochi como que dijo Bueno Me da banda tío La hostia tío No me importa Lamentable el caso Mi poderoso Mi cerebro tan vicioso Tu rapeo de restaurante Tu rapeo parece un pozo Yo me he puesto Todos los Jordans Me he puesto Todos los Luis Botón Ya yo puedo Andar en cuero Y como quiera Me veo cabrón Con este rap Se hacen 7 producciones De Dembow Cojan ahí El papá Del go Pero eso tiene que ser O sea tío Al Eso tiene que ser Al alfa Porque él dice Que con ese rap Se hacen 10 Dembow Y es verdad tío Con cada palabra Que rimó Ahí se hacen 10 Dembow La hostia tío Felicidades tío La hostia La pingota tío Acabo de verle algo Que es impresionante tío No te puedes olvidar Suscribir Suscribir Actival La campanita Y darle A me gusta Y compartir el video La hostia tío Para que tus amigos Se ríen también No solamente tú La hostia La pingota Nos vemos en un próximo Video Reacción Reacción Chau 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 ¡Gracias!